¿Qué es el suicidio? Y este hombre que tengo entendido sigue prófugo. Así es, Sani. Edith Andrea Costa, de 38 años, fue asesinada a balazos en la tarde de hoy en la playa municipal de Villeta, presuntamente por su pareja de 71 años, el hombre que ahora está siendo buscado intensamente por agentes de la Policía Nacional. Efectivamente, la mujer salió desde la ciudad de Guarambaré con la intención de realizar un depósito bancario en un banco del centro de la ciudad de Villeta. En este lugar, la mujer se encuentra con un acompañante y como ya venía siendo seguido, seguida por su pareja de 71 años, el hombre cree que esta mujer tenía un encuentro con este hombre que supuestamente era una pareja extramatrimonial. Es por eso que decide seguir dándole seguimiento porque después del banco la pareja va hasta la playa municipal de la ciudad de Villeta y en ese lugar el hombre de 71 desciende del vehículo en el que lo seguía por el lado del acompañante y realiza aproximadamente ocho disparos contra el vehículo en el que estaban la mujer de 38 y el acompañante. Lamentablemente, Edith Andrea recibe un balazo a la altura de la espalda que le cuesta la vida. Ella ya llega sin signos de vida al Hospital Distrital de Villeta, a donde fue llevada por su acompañante, que si bien recibió un disparo, este fue de refilón y él mismo pudo conducir hasta el Hospital Distrital de Villeta. La mujer murió, el acompañante quedó herido y lo más grave de este caso es que el día 19 de diciembre, Edith Andrea Acosta presentó una denuncia en la Comisaría 22 de Guarambaré por violencia intrafamiliar contra el hoy sospechoso pidiendo una orden de exclusión. Hasta el momento, desde la Fiscalía, desde el Ministerio de la Mujer, no dieron alguna explicación sobre qué se hizo con esa denuncia, que lamentablemente no sirvió de nada porque Edith Andrea fue asesinada presuntamente por el denunciado. Todo esto era relatado por la madre de la mujer, quien además contó que recibió la llamada del sospechoso, quien le confirmó que acababa de matar a su hija. Vamos a escuchar el relato sumamente triste que nos daba Perla Espínola, madre de la mujer asesinada. Veníamos esperando, pero ¿qué puede hacer ahora? No esperamos. Ustedes me decían esperábamos porque ya había antecedentes de violencia. Ya había, ya hace un año que están arrastrando, así una violencia grave, fuerte, y ya hay notación, una policía, jugado de pato, ella había hecho la semana pasada. El 19 de diciembre hizo una denuncia por violencia. Sí, el 19, el viernes hizo un desastre, la criatura se asustó, tuve que salir yo corriendo, tuve que ir a separar ahí. Antes de eso, luego también, una semana antes, lo que sí que tres semanas seguidas, así jueves, viernes, jueves, viernes, jueves, viernes. Estaba en mi casa y me llamó el señor Valerio Verón, me dijo, ayucamalanemembe, treo eca, morrio, paraguay, billeta, pepe, pepe, estos patatos, desarmados, me dijo. ¿El propio Valerio te llama a contarte que mató a tu hija? El propio Valerio, sí, el propio Valerio me llamó. Después yo seguida llamé al teléfono de mi hija, no me contestó, no me contestó, vuelve a llamarme. Oma, no hay colandemembe, me dijo, estopamos, hay colandemembe, de esta escuela, estopamos, hay colandemembe, de esta escuela, estopamos, hay colandembe, de esta escuela, estopamos, hay pedazos, me dice, yo le corté otra vez. Eso escuchó mi nieto de ocho años y se descontroló. Ya hizo, así que mi papá lo que quería hacer, me dijo. Ya venía haciendo la amenaza. Ya venía y el nene siempre le separaba a los dos, cuando la cosa está muy feo, me llamaba a mí, me auxiliaba, para que me vaya a auxiliarle. Qué impotencia la familia, Iván, y más si ya había antecedentes y se hizo la denuncia y este sistema que no funciona para proteger a las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, para que no ocurra esto, para que una persona que ya recibió algún tipo de violencia no termine muerta. Sí, nos generan muchísimas dudas esta situación, porque desde el Ministerio de la Mujer, desde la Fiscalía, siempre se insiste con que las mujeres víctimas de violencia se animen a realizar la denuncia. Desde el temor lo realizan con la esperanza de recibir esa asistencia, así lo hizo Edith Andrea hace menos de 10 días. Sin embargo, el hombre seguía viviendo bajo el mismo techo, por supuesto, él no sabía que había sido denunciado, porque nos decía Añaperla, si él se enteraba, que ya le habíamos denunciado probablemente mataba a mi hija antes, pero las autoridades no hicieron nada. Hoy lamentamos la muerte de esta mujer de 38 años y también que dos niños de 8 y 5 años quedan huérfanos de madre y con el padre ahora buscado por la policía. El que sí se presentó en una comisaría de Ñenbu es el joven que conducía al hombre en el que viajaba, este hombre de 71 años. El que se presenta en la comisaría dice ser un conductor de la aplicación Uber y que no tiene absolutamente nada que ver con lo ocurrido, sin embargo, esto va a tener que ser investigado por la Fiscalía. En cuanto al hombre de 71 años, hasta el momento no se sabe nada, está siendo buscado por la policía. Es lo que nos reportaba el comisario Juan González. Supuestamente la víctima entró ahí para hacer depósito y al salirse encontraron ellos enfrente y se dieron un paseíto hacia la playa y ahí dice que le alcanzó el marido. Este hombre de 71 años, el marido, que entiendo, ya había un antecedente de violencia en la pareja, ¿eso no se pudo constatar todavía, comisario? Así mismo, señor, ya se hizo una denuncia justamente en la comisaría 22 Guarambaré por violencia intrapafimilar. Ahí se puede dar una conclusión de que la denuncia se trata de que venía recibiendo maltrato y la víctima pedía exclusión de hogar. El que ya fue detenido es el que conducía el vehículo en el que él se movilizaba. Así mismo, señor, según manifestación del acompañante de la víctima, el supuesto doctor se bajó del lado del acompañante. Ahí se te da la pauta de que venía alguien como conductor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!